Radio México con hambre y con sed de justicia. Te ganamos la partida maestra. Con poder. Chiquitos pero picosos. Radio Confianza. Muchas gracias Cayo. ¿Te voy a llamar como... Cayo de Hacha. Cayo de Hacha. Cayo de Hacha. ¿Qué ha pasado Cayo? Cayo, muchas gracias por la pregunta. Confianza. Conocen a Peña Nieto, conocen a Manuel. La verdad te hará libre. Pero primero, te hará en el jardín. Radio de Confianza. Señores, hoy es jueves 23 de noviembre y en este mismo instante y detrás del muro están celebrando el Día de Acción de Gracias y mañana el Black Friday, que es para que ustedes me entiendan como el buen fin, pero con ofertas serias, con ofertas de verdad. Con pavo. Y no tomadas de pelo como aquí. Así es, señores. Por cierto, gracias. Gracias por aguantarnos estos siete meses. ¿Cuántos llevamos? ¿Seis meses? ¿Siete meses? Gracias por aguantarnos. Hoy les tenemos buenas noticias a la gente de la Barra de la Una. Miren, están a punto de caer a la cárcel. Yo lo sé, créanme, los conozco. Y si caen al tambo como yo la semana pasada, y si se portan chidos, y si el señor Slim se los permite, van a poder hacer sus transmisiones en vivo desde sus celdas. Eso por lo menos está sucediendo hoy en el penal de Chiconautla, donde Reus ya pudieron hacer Facebook Live, es decir, transmisiones en vivo desde adentro de las cárceles, en donde ellos, esto es en serio, hablan de los delitos que cometieron cada uno de ellos y de lo aburrido que es estar adentro. Pues no están en el Holiday Inn, no sé si pensaban que estaban en el Marriott, pero no están, señores. Oigan, ¿qué tienen en común Gloria Trevi y el presidente Enrique Peña Nieto? ¿El pelo suelto? ¿La papa sin catsup? ¿Que se quedaron como una papa sin catsup? Señores, les vamos a contar de los mensajes cifrados. Estos mensajes, que solamente los pueden entender si los ponen al revés. Hoy vamos a aplicar la metodología Gloria Trevi. Que era como nazi también, ¿no? Son rollos así. Vamos a ver qué dicen los mensajes. Vamos a ver qué. Vamos a poner los mensajes del presidente Peña Nieto al revés. Vamos a ver qué dice. En este proceso litúrgico de la asociación presidencial. Y miren, no se calienten, que el dedo flamígero, como diría Antonio Atolini, lo trae el presidente Peña Nieto en la mano y no el secretario Luis Videgaray, que ya anda destapando gente con este frío que está haciendo. No se nos vayan a enfermar algunos de los aspirantes, pero de poder. Por cierto, esta tarde el PRI aprobó la convocatoria para elegir a candidatos presidenciales, al candidato presidencial, que será por medio, y si no me están viendo estoy haciendo comillas, de la convención de delegados PRIistas. Así le dice el presidente Peña Nieto a su dedo. Vamos a platicar hoy de eso con Héctor Escalante, que nos visita como todos los jueves. Ya que andamos en semana de definiciones, de encuestas, hoy vamos a analizar a la chiquillada, hoy vamos a analizar a los independientes, a los chiquitos, a los de los partidos. A los independientitos. A los independientitos. Hoy vamos a hablar de personajes claves, cómo le está yendo a Margarita Zavala, qué opina la gente de Jaime Rodríguez, el asno, digo el bronco, a Marichuy, a Rafael Moreno Valle, y de nuevo a Miguel Ángel Mancera, pero como independiente también nos vamos a enlazar con Alejandro Aguirre, nuestro epidemiólogo, pero de Veracruz, nuestro Veracruzanólogo. Nuestro Veracruzanólogo. De cabecera para que nos platique. Jarochólogo. Jarochólogo. Para que nos platique quién es Iván López Fernández, alias Iván el Terrible, ex-contralor de Duarte, él le manejaba los dineros y ahora quiere ser el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, porque nadie tiene madre, ya, ya nadie respeta. También les vamos a platicar con qué empresa de la mafia del poder comparte en mesa los protagonistas del cambio verdadero. A quién contrató, a quién se contrató que le va a ayudar al copy-paste, que le ayudó al copy-paste a Andrés Manuel y también a la mafia del poder. A ver, Erick René, ¿de qué culpa tiene el cine como todos los jueves? Nos va a decir si realmente fue un fracaso la Liga de la Justicia y si Salma Hayek realmente puede ganar un Oscar el próximo año. Señores, también les vamos a contar qué anda haciendo la Lady Wu. Sí le va a ir bien en esta candidatura, señores. Ya llegaron a Radio de Confianza 55 13 86 32 44. La pregunta del día de hoy, si tuvieran que votar por alguien, si hoy fueran las elecciones y solamente dos nombres, el Bronco y Marichuy, ¿por quién votarían? Radio de Confianza. A Confianza. Ya están abiertos los micrófonos, hablen del pinche aumento. Oigan, antes que nada, muchas gracias por no estar viendo el partido del Cruz Azul. Muchas gracias porque les interesa más este país que el Cruz Azul o el América, pero, pero, si ustedes están interesados también en la vulgaridad. Van 0-0. Jero, les va a estar dando updates el día de hoy. La cabeza con la tarjeta roja al ave. Dice Alfredo Cigarroa, viva Morena, dice Alfredo Cigarroa, y me dice también, este, AMLO presidente. Ya es, ¿no? Hablen del aumento del gas. Dile a tu mamá, Oscar Ricardo Limón Beltrán, que no sea ridícula, que no te mande mentiras en WhatsApp. Ya lo platicamos. Dile, mamá, deja de creerle a mi madrina. Mi madrina te manda puras mentiras. Cada que te manden el piolín es mentiras. No va a haber un aumento, por lo menos. Eso es lo que dice, es lo que dice Pemex. Y si hay un aumento, aquí vamos a ser los primeros en decirte si hay un aumento de gasolina. Hasta el momento, todos nos aseguran que no va a haber. Dice Roberta Pérez Tejeda. Roberto, perdón, Roberto, ya te ando, ya te ando modernizando. Roberto Pérez. ¿Eh? ¿Roberto Pérez? Roberta, vio una Roberta. Habio una Roberta en RBD. Era Dulce María. No, no vi RBD, pero sabía que había una Roberta. Estoy seguro que era Dulce María. Yo no la vi, pero estoy seguro que era Dulce María. Dice Pérez, Roberto Pérez Tejeda, que él votaría por Marichuy. La pregunta del día de hoy es, si el día de hoy fueran las elecciones y solo hubieran dos candidatos, esto es un careo, es hipotético, ¿por quién votarían? Marichuy o el bronco. Marichuy es la candidata, es la aspirante, está viendo según todas las firmas, es la aspirante independiente, indígena, es una mujer que vive en Jalisco. No es solamente la candidata del SATLN, es la candidata de los indígenas y Jaime Rodríguez Bronco es el primer gobernador independiente en la historia de este país. Independiente, hay quien lo podría discutir, estuvo 32 años en el PRI, es independiente hasta el momento y hemos tenido muy malos resultados, por lo menos eso es lo que les puedo decir. Sin embargo, escojan ustedes por quién votarían si tuvieran que votar el día de hoy. Columnistas se van a joder, dicen por acá. En Mexicali sí subió la gasolina, dice Magui Márquez. A ver, mándame eso. Que acaban de meter un penal de la América. Magui, mándame eso, por favor. José Carlos Ruiz me dice que el bronco. ¿De dónde eres, José Carlos? Nada más por curiosidad, quiero saber si el bronco todavía sigue siendo una opción importante para la gente de Nuevo León. Si no eres de Nuevo León, quiero saber por qué te gusta mucho el bronco. En realidad, a mí no sé por qué me voy a votar, probablemente por ninguno de los dos, pero estamos careando independientes. Jorge Luis Álvarez Romero, desde Toluca, La Bella, que está haciendo frío cabrón, me dicen por ahí. Muchas gracias por vernos. Con Ampred lanza su alerta amarilla, ¿eh? Parecería que nada más es para los volcanes, pero dice alerta amarilla por frío. ¿Está un cabrón? Chocorrol Muñoz, no la viste, no te hagas güey. Dice, sí, hasta te peinabas con el Fercho. ¡Ah, rebelde! Fercho, Fercho es... Este segmento es patrocinado por Cerillos Anaya. Se encienden a la primera, agandállatelos. Seis meses para conseguir un maldito patrocinador y son los cerillos de Ricardo Anaya. ¡Anaya! ¡Ah, bueno! Muchas gracias a los cerillos Anaya que se prenden a la primera. Oigan, todos sabemos que entre los influencers, entre los youtubers, hay mucho criminal, mucho delincuente. Nada más vean la cara a Alex Estrechi. Le mando un saludo a mi querido Alex Estrechi. No, pero miren, ya... Es que esa gente a eso se dedica. ¡Ah, se dedica! Ya hasta mi pobre Juan Pazurita ya lo andan acusando de robarse millones de dólares de los damnificados. ¿Te acuerdas lo de Yuya también que le había plagiado a las indígenas, a las artistas indígenas? Pues miren, esto ya es el colmo. Nunca pensamos que iban a transmitir desde la cárcel. Internos del penal de Chiconautla realizaron una transmisión en vivo. Me refiero a un Facebook Live en el que hablaron sobre sus delitos de cada uno, los que habían cometido, y de lo aburrido que es estar adentro de una cárcel. De hecho, estamos viendo, si nos acompañan a través del Facebook Live, estamos en el Facebook Live oficial de Radio Fórmula. Si usted es de las personas que ama más a su país que al Cruz Azul o a la América, pues bienvenido. Acaba de fallar un penal en la América. No como Jero, que está viendo el partido. A ver, yo lo estoy viendo para informarle a nuestro auditorio que la América está jugando con 10 y que acaba de fallar un penal. Estamos viendo estas imágenes desde el penal de Chiconautla, son reos, transmitiendo Facebook Live. De hecho, son en vivo, ¿no? Son en vivo. Ahora, miren, yo sé que es aburrido estar... Créanme, tomen mi palabra. Es aburrido estar detrás de las rejas, pero no es un Holiday Inn. Esto no es un Marriott. Miren, de acuerdo con lo universal, esta es la tercera vez que este reo, el reo que estamos viendo en la pantalla, comparte transmisiones desde el interior de penales en esta demarcación en el mes de noviembre. Pero a ver, no les vamos a poner qué dicen los reos, porque tampoco se trata de estar promoviendo actividades que ni siquiera tendrían que estar sucediendo. Eso no es lo importante. El punto es que ellos no deberían tener acceso a ningún teléfono y mucho menos a internet y transmitir. Ahora, sabemos que las cárceles en México no funcionan. Son un paraíso de corrupción. Son un paraíso, es un nido de corrupción. Si tienes lana, puedes comprar lo que quieras. Te acuerdas que decían que el chapo estaba viendo el programa, el sabarazo, no sé qué estaba viendo. El de la mañana, el de entregarreta, por eso sabe tanto de economía. Bueno, el punto aquí es, señores, esto no está bien. En teoría, y digo en teoría porque esto no pasa en México, las personas que se encuentran en prisión tienen prohibidos los celulares. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que en todos los penales de este país debe haber un sistema de bloqueo de señal. Sin embargo, en este video podemos ver claramente que por lo menos en Chico Nautla no existe. Es que trae el iPhone 10. Es el nuevo, es el de la señal chida. Pero hubieras llevado tu iPhone 10 y hubieras podido transmitir. Es que no me dicen. Dicen, oye Cayu, que por cierto, desde el penal es donde se hacen la mayor parte de llamadas de extorsión. Es justo lo que iba. Miren, ¿quién de ustedes? Ahora se hacen por Facebook. Bueno, al parecer sí. Y nosotros no somos los de las extorsiones. Miren, ¿quién de ustedes? Sean sinceros conmigo. ¿Quién de ustedes no ha sido, no ha recibido una llamada de extorsión? La mayoría de las llamadas de extorsión vienen de la cárcel. Yo no sé si las autoridades están metidos en esta red, porque me parece imposible que no lo estén. Pero estas cárceles, que deberían ser un sistema de readaptación para todos los que están ahí, se están convirtiendo en una universidad de ratas, una universidad de corrupción. A pesar de que el gobierno del Estado de México ha informado de una serie de operativos que en teoría sirven para quitarle las armas a los prisioneros, los celulares, las drogas y otros objetos que en teoría, y digo en teoría porque al parecer no lo están, deberían estar prohibidos, los internos siguen compartiendo lo que pasa adentro. Todo esto después del motín, este motín que platicamos aquí el 30 de octubre, y la riña ocurrida el 15 de noviembre. Ahora, nada más como dato. En octubre, tan solo el mes pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones presentó un estudio donde señala que 5.5 millones de llamadas eran con motivo de extorsión y provenían de penales federales. 5.5 millones de personas recibieron una llamada de extorsión. Esto en las cárceles. En septiembre, un mes antes, se habían reportado 474 carpetas de investigación por extorsión. Esto es grave. Las cárceles en México no sirven. No, no, no. Eso es bullying. Eso es bullying. No, no, presidente, no es bullying. Gobernadores, no es bullying. No es bullying a ninguno de ustedes. Esto es un problema serio. De acuerdo con la asociación Semáforo Delictivo, 83% de los delitos no se denuncian por miedo o desconfianza. Y yo les pregunto a ustedes, porque todos hemos recibido una llamada de extorsión. ¿O varias? ¿Cuántas o varias? Yo he recibido muchas también. ¿Me llamas como tres o cuatro días al día? Yo te llamo mucho a extorsionar. Ahora, sean serios. ¿Cuántas veces ustedes han ido a denunciar una llamada? Una llamada de extorsión. Nunca. Estos delitos no se denuncian. Por miedo o desconfianza. Y miren, si ya están en la cárcel en este momento y nos están viendo en Facebook Live, pues les mandamos un saludo a todos nuestros seguidores. Javier Duarte, un saludo allá al penal. Un saludo también a Borges. A Borges. Él está en Panamá, pero tiene Facebook Live. Guillermo Padres, que son fans del programa. Al hijo también. El hijo ya salió de la cárcel. Pero, ¿quién más? ¿Quién más nos falta? Jarrington está en Italia. Pero hay Facebook Live en Italia, en la cárcel de Italia. Tú porque eras un reo rascuache y no te dieron... Yo por corriente no tuve acceso a internet. Pues ahí lo tienen, señores. Oigan, lo que está pasando en las cárceles es realmente preocupante. ¿Escuchaste la conversación de ayer de Denise a la una y media? Estaba hablando sobre lo que pasa en los penales de Coahuila, en donde el penal básicamente está controlado por los Zetas. Y entran, o sea, tienen acceso libre. Y cuando hay algún problema con autoridades federales, los principales líderes de los Zetas se van a refugiar al penal. Y ahí nadie los busca. O sea, es una guarida. Es una guarida. Y además, ellos abren, ellos controlan básicamente el penal y pueden salir y entrar a la hora que quieren. Y utilizan a los reos, los reos que son de su mismo cártel, para cometer masacres o actos delictivos. Y salen en las noches, hacen eso y vuelven a regresar. Entonces, ¿quién los busca? ¿Pero estás de acuerdo que en estos penales tiene que haber colusión? Colusión hace mucho que no sabamos esas palabras. Estoy seguro que lo vamos a usar mucho. ¿Pero estás de acuerdo que esto no se puede hacer solo? O sea, hay colusión. No sé si hay extorsión, colusión, si obligan a las autoridades, pero en el momento en que las autoridades te estuercen las manos es... Extorsión, ¿eh? O lo haces o te mueres. Bueno, pues ahí lo tienen, señores. Oigan, esto está pasando en las cárceles, en las cárceles de este país. Les hicimos esta pregunta al inicio del programa. Ya sé que todos los políticos terminan en la cárcel y por eso, al parecer, tienen instalaciones de lujo. Pero, en el caso de estos dos políticos, en estos dos... Bueno, Marichuy no es política. No. En el caso de estos dos aspirantes independientes a la presidencia del país, ¿por quién votarían si solamente hubieran dos nombres en la boleta? El primero es Marichuy y el segundo, bueno, María de Jesús Patricio, y el segundo es Jaime Rodríguez, el bronco. ¿Quién de ustedes o por quién votarían ustedes a quién le entregarían el futuro de su familia por seis años? Oigan, miren, vamos a platicar de algo que iniciamos platicando ayer. Hay estos mensajes crípticos que se están mandando, estos mensajes que pertenecen a la liturgia que le llama el presidente Peña Nieto, esta liturgia que no nos hagamos güeyes. Todo el mundo en este país, bueno, todo el mundo en este universo odia al PRI. Tú sales a la calle y es que el PRI, es que el PRI nos roban. Pero a todos nos encantan sus formas, sus liturgias, sus misterios. Le llama liturgia el presidente Enrique Peña Nieto. La ceremonia del tapado, los usos, las costumbres, los misterios y los secretos. El PRI hoy es la Cámara de los Secretos. ¿Cuál es la capilla sextina del PRI? Hoy está ahí en Insurgentes Norte, ¿no? Sí, es Insurgentes de la Sede Nacional. Bajo el techo del Gran Maestro. ¿Quién es el Gran Maestro? Es Plutarco Elías Calles. Miren, todos decimos que queremos democracia interna en el PRI, que somos bien demócratas. Pero seamos honestos, lo que queremos es un reality show y eso es lo que estamos recibiendo. Ayer ocurrió un evento en la Cancillería que abonó a esta práctica que ciertamente es antidemocrática, es una práctica antidemocrática y casi papal. Esta práctica de tratar de anticiparse al dedo presidencial y que abona a este jugueteo político. El día de ayer, el Canciller Luis Videgaray se las dio a José Antonio Mid, le dio las gracias, le dio los elogios y hasta ahí es lo que sabemos que le dio. El Canciller Luis Videgaray, el graduado, así ya le dicen el día de hoy, llenó de elogios al Secretario de Hacienda y Crédito Público en frente del cuerpo diplomático extranjero acreditado en este país. Durante este evento, el secretario Luis Videgaray, el hombre más cercano al presidente Enrique Peña Nieto, dijo, habló de México, las expectativas económicas que tenía este país y se celebró en la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que todo mundo, básicamente este evento, interpretó como un destape de José Antonio Mid. ¿Tú lo escuchaste? No, no lo escuché, pero lo leí, ¿no? Mira, ahí te va, para todos los que no tuvieron oportunidad de ver este destape, de escuchar este destape. Esto es elogio, no es un destape, son elogios. A mí me parece un destape, pero ahorita lo debatimos. Vamos a escuchar al secretario, el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dándoselas, es decir, todos los elogios, las elogios, al secretario de Hacienda y Crédito Público. Radio de confianza. Uno de los mexicanos más talentosos, más preparados, con una trayectoria impecable y que ha sido protagonista de las transformaciones y de los éxitos en la política pública en México en las últimas décadas. El único mexicano, junto con Plutarco Elias Calles, en haber ocupado cuatro secretarías distintas, en dos gobiernos diferentes y que hoy conduce con gran inteligencia, disciplina y, sobre todo, patriotismo y visión de Estado, la política macroeconómica de México. Bajo el liderazgo de José Antonio Mis, hoy México tiene rumbo, tiene estabilidad y tiene claridad en las decisiones de la política económica. Para nadie es un secreto que tengo el privilegio de conocer al secretario desde hace muchos años y puedo ser testigo fiel, no solamente de su inteligencia notable, de su extraordinaria preparación y experiencia, pero sobre todo de sus valores, siendo el más importante de todos la integridad y el patriotismo, que a final de cuentas es el amor a México, el que en cada una de sus responsabilidades, de su larga... Estás abriendo la conversación en Radio de Confianza. Me preguntan por acá, señores, ya estamos. Este fue el mensaje a todos los que nos ven en Facebook Live. Este fue el mensaje que dio Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores. Y aquí me preguntan, Tomás Castro me dice, ¿se considerarían actos anticipados de campaña? Tomás se refiere a los elogios o el apapacho, el destape que recibió Luis Videgaray. Sí, Tomás, yo creo que no, porque en teoría no dijo nada. Estas son suposiciones nuestras, son... Fue una presentación... Al buen entendedor, pocas palabras. Al viejo PRI, ¿no? Es lo que te quiero decir. ¿No sientes que fue una presentación al viejo PRI? Y hay una respuesta que me gusta mucho, Poncho Herrera, que nos está viendo, número uno. Poncho, ¿qué le recomiendas a Poncho? ¿Poncho está trabajando? ¿Sigue trabajando después de RBD? ¿Poncho Herrera? Sí. ¿Poncho qué bueno que te está viendo bien? Bueno, Poncho Herrera. Y luego me dice, Poncho, por el Bronco. Él prefiere el Bronco porque Marichuy no tiene la experiencia que se necesita, aunque tampoco me gusta mucho el Bronco. Tienes un punto, Marichuy. No tiene experiencia gobernando absolutamente nada. Nunca he sido elegida para ningún cargo público. El Bronco sí, el Bronco es un operador. Tienes un punto, pero el Bronco es la persona más inepta y mentirosa. Ese es otro punto. Pero tienes razón. Omar Iniesta dice, la frase de la semana, chale, man. Adolfo Zambrano, se la dejó cromadita. Dice Jero que no es destape. Yo digo que sí. Dice Manuel Miguel Ricalde, que siempre nos ve. Te mando un saludo, Manuel. Yo si tengo registrado el número, no contesto el celular. Se refiere a las llamadas de extorsión. ¿Puedo anular mi voto? Es que el Bronco, por lo que he oído, no me da confianza. Marichuy no la conozco. Tienes toda la razón. A Marichuy nadie la conoce. No la conocemos. Es un buen punto. A ver, el hecho que hagamos esta pregunta y ustedes nos digan, ¿sabes qué? Prefiero al Bronco porque no conozco a Marichuy. O prefiero a Marichuy porque el Bronco, lo que sea, queremos saber por qué. Eso es todo. Ninguna respuesta está bien y ninguna respuesta está mal. Dice Ricky Nolasco, mira, este es el tipo de respuesta que estaba buscando porque quiero saber si la gente en Nuevo León sigue confiando en el Bronco. Dice Ricky Nolasco Saldaña, soy regio y jamás votaría por el Nuevo León. Es un asco actualmente. Eso es lo que nos están diciendo. Y Julio Águila, qué guapo te ves con este suéter, Cayo. Voy Pepe Calzada. Julio Águila, Pepe Calzada es secretario de Agricultura. Iba a venir al programa. Siempre no vino. Vamos a ver si lo podemos invitar. Siempre nos cancela, ¿no? Siempre nos cancela. Creo que no le quedamos bien, pero creo que él no va. O sea, definitivamente Pepe Calzada no va. No. Sí. Alberto Pérez Quintana, AMLO, MID o ANAYA. Me estás preguntando a mí si las elecciones fueran mañana, AMLO, MID o ANAYA, MID. Ahora, estoy diciendo si las elecciones fueran mañana. Pueden pasar. Faltan ocho meses. Pueden pasar lo que sea. Facebook. Cayo. 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 D. H. Esta sección es patrocinada por Chelas Margaritas. En un rato todos van a querer firmar. Pues ya entró la lana, ¿no? Ya está entrando la lana este programa. Chelas Margaritas, ¿eh? ¿Qué tal? Oigan, a ver, hicimos la pregunta. Estamos recibiendo muchísimos comentarios. Creo que se prendió la banda. A ver, vamos a darle chance a Facebook Live. Hicimos la pregunta de que si hoy fueran las elecciones en este momento y solamente hay dos nombres en la boleta. Uno es María de Jesús Patricio y otro es el bronco, Jaime Rodríguez el bronco. ¿Por quién votarías? Muchos comentarios interesantes. Mira, déjame recopilo algunos. Dice por acá el Chocorrol Muñoz. No sé si le quieran creer mucho. Hay que darle el beneficio de la duda a Marichuy. Pensemos que le va a dar voz a la comunidad indígena que ha sido olvidada por muchos años. Ellos sí saben lo que es no tener voz y que no tengan un candidato. Y luego me dicen por acá, déjame recupero este, Alfonso Herrera, Poncho Herrera. RBD. Pues, amigo, si necesitas trabajo, yo no sé qué pasó con los de RBD, pero aquí chamba, no te preocupes. Dice Poncho Herrera, él votaría por el bronco. Dice, Marichuy no tiene la experiencia que se necesita, aunque tampoco me gusta el bronco. Ese es un buen punto. Yo estoy de acuerdo con ese punto. María de Jesús Patricio, la candidata, la aspirante, perdónenme, la aspirante indígena a la presidencia de la república, ha sido muy clara, ha sido muy honesta. Ella ha dicho que ella sabe que va a perder porque es un hecho. Es imposible que gane básicamente, no hay estructura. Ella sabe que su candidatura es solamente para darle visibilidad. Ahora, escojan ustedes entre estos dos. Estábamos hablando de este destape, de este destape en esta liturgia priista. Y nos fuimos a comercial escuchando al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Voy a recopilar un poco. Don Elógicos. Dice, es para mí un honor presentar a uno de los mexicanos más talentosos y más preparados. Con una trayectoria impecable. Y que ha sido protagonista de las transformaciones y de los éxitos de la política pública en México en las últimas décadas. Es un honor presentar a Cayo de Hacha, ¿no es cierto? Dice, Meade, ah, se equivocó. Meade es el único mexicano junto con Plutarco Elias Calles. Todo esto dijo, ¿eh? No lo estoy inventando. En haber ocupado cuatro secretarías distintas en dos gobiernos diferentes. Y hoy conduce con gran inteligencia, disciplina y sobre todo con patriotismo y visión de Estado. La política económica mexicana, aparte calza del 13. ¿No es cierto? Oigan, a ver, esto es lo que dice. Esto es lo que dice. Y se refiere como si hablara del mismísimo Valentín Elizalde, ¿no? Bueno, es que se queda, se queda, se queda. Miguel Hidalgo no existe, al parecer. No, 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 este es Meade. Ahora, las palabras de Meade. León. Con usted es León. Las palabras de Luis Videgaray. Mucha gente nos dice, son irrelevantes, es un elogio, no confundas. Dice el presidente Peña Nieto que somos unos despistados. Me habló y me dijo que estamos despistados. Bueno, mira, ahí les va porque creemos que es importante lo que dijo ayer el secretario de Relaciones Exteriores, el hombre más importante en el gabinete del presidente Peña Nieto. La primera es, él no es, al no ser el canciller, al no ser Luis Videgaray, uno de los candidatos, uno de los aspirantes a la presidencia de la república, su poder, en lugar de disminuir, aumenta, se multiplica considerablemente. Déjenme les explico un poco por qué. Él no tiene la presión de ser el candidato. Él no tiene la presión de caerme bien. Él no tiene la presión de hacer absolutamente nada más que operar. Hoy, Luis Videgaray está libre para operar y para hacer lo que él crea que es más conveniente. No tiene la presión que tendría un Aurelio Nuño. Claro, porque están compitiendo. Porque están compitiendo. O los secretarios que no tienen tanto peso en el gabinete. Pero, adicionalmente, Luis Videgaray ya fue sacrificado una vez. Eso es bien importante. Ya entregó su cabeza una vez y fue regreso. Él recibió la bala. Como el mismo Cristo, el redentor. Sí, mira, esto es importante. Se supone que era idea de él, ¿no? El invitar a Trump era idea de él. Eso, eso creemos. Eso le tenía que haber costado la cabeza. Y el que se agarró. Y el que se agarró. Y siempre ve el futuro, ¿no? Ya sabe que va a ganar. Por eso lo invitó. Claro. Después nadie le agradeció. Vida evidente. Mira, ahí se va. Se supone que el que ofreció su cabeza fue Osorio Chong. Y bueno, ¿qué fue el que fue? Ah, córranme a mí. Pero la cabeza. Hay quien dice que Osorio Chong ofreció su cabeza y a la vez criticó duramente al presidente por la invitación de Donald Trump cuando era candidato. Quien dice también, dicen por ahí, que eso le dio un busto, un apoyo al candidato Trump para ser presidente. No un busto. Un busto. Un busto. Sí, no, bueno. Es que con Trump. Pero es una teoría demasiado chaya de pensar que porque lo invitaron a México, por eso ganó Trump. O sea, no era porque él la congilaría. Yo pensé que él era una pésima candidata, sino porque Trump realmente... No, no, no. Definitivamente... Porque Videgaray ha podido su campaña, ¿no? De acuerdo. Sí, Luis Videgaray no hizo ganar a Donald Trump. Eso es un hecho. Ahora, lo que sí puede hacer hoy es estar libre y convertirse en el hombre más importante. Ponerse detrás de todo, como Frank Underwood, y manejar como él quiere la campaña política. Oye, y que Videgaray había sido, bueno, fue estratega de Peña, ¿no? Él fue el jefe de campaña del presidente Peña Nieto. Y bueno, estuvo con él en el Estado de México. Eso no ve realmente muy... Seguramente si Ramit va a ser él. Yo creo que... A ver, no sé. Pregunto. ¿Hay alguna persona en México que crea que Luis Videgaray es un idiota? AMLO. No, no, pero... No, bueno, aparte. No, no, no. Ebrard. O Ackerman. Ah, sí. John Ackerman. Tienes toda la razón. Mira, John... Luis Videgaray está lejos de ser una persona idiota. Luis Videgaray es una persona inteligente. Se sabe mover, sabe planear, sabe sacrificarse. Ahora, ya parecemos nosotros elogiándolo. Como si fueras Cris. ¿Qué está pasando? Solo destapando al que destapa. Mejor que sea él el destapador. A lo que voy con esto es... Cuatro doctorados. Es imposible pensar que estas palabras desmedidas de elogios hacia su amigo, por cierto, compañero de toda la vida, desde que eran chiquitos, no hayan sido consensuadas o platicadas con el presidente Enrique Peña Nieto. Se me haría muy difícil. Que dijera, ah, pues yo lo voy a destapar. Yo lo destapo, este me gusta. Sí. Ahora, sería muy difícil y no es como Luis Videgaray se ha manejado. Así que tranquilo, presidente Enrique Peña Nieto. Ahora, yo creo que le afecta más realmente a Meade que lo destapa y Videgaray porque la popularidad de Videgaray después justo de lo de Trump, pues es como... Sí, claro. Es muy baja. Ahora, buen punto en eso. Luis Videgaray en el 2012, él, si tú le hubieras preguntado, te hubiera asegurado que él iba a ser el presidente en el 2018. Sí. Ese era el punto. Ahora, yo lo que voy con los sacrificios, Luis Videgaray sabe que hoy no tiene una oportunidad. Tal no sabe que está completamente descartado. Está en otros asuntos. Está en otros asuntos, está descartado de la presidencia. Muy probablemente este destape que todo mundo estamos esperando suceda el 27 de noviembre. Eso es lo que decían. Pero a lo mejor este es, en realidad, o sea, a lo que se refería con el destape es no el presidente, sino ya que le pongan la etiqueta de la estrellita en la frente. Dijo, pues hazlo tú. A mí se me hace muy, se me haría muy raro que el PRI cometa torpezas. A estas alturas. A estas alturas siento que lo tienen. Porque tienen todo que perder. Es decir, hoy van en tercer lugar en todas las encuestas. Y si bien les va. Y lo que estamos hablando es esta liturgia. ¿No creen que de alguna manera este misterio, este jugueteo en la Cámara de Secretos del PRI sea para volver a posicionar a sus candidatos? Pero a ese jugueteo solo le interesa el círculo rojo, ¿no? No lo sé. Pero ese es el círculo que tiene el poder y el que decide. Y fíjate, yo escuchaba hace un momento algunos analistas políticos que decían, como en los ochenta, que el hecho de que alguien se anticipe a destapar al candidato puede hacer que el presidente cambie su decisión. Eso a mí, digo, se los digo con todo respeto a quienes están especulando eso, es realmente si el presidente se basa en ese tipo de, se basar en ese tipo de decisiones para cambiar de candidato. Imagínate si yo fuera Luis Videgaray y quiero que sea Nuño, voy y destapo a mí y ya aseguro que es el otro. O sea, hay quien dice entonces que este destape significa que justo por eso no va él y el otro. Quiere quemar para que no vaya el otro. En otros tiempos, en los años ochenta, la diferencia era que el PRI no tenía oposición. Entonces era en automático que quien designaba el presidente era el presidente. Ahora tiene que competir y ese es un ingrediente fundamental en la toma de decisión del consejo político. Así le llama su dedo índice. A todos sus dedos, ¿no? El índice es el consejo. Es el presidente. Sígale al índice lo que voy a decidir para que voten. Ahora, hay una cosa que me llama mucho la atención. Sí, de entrada coincido contigo, Amado. A ver, antes el presidente escogía el presidente, hoy escoge al candidato. Sí, y que tiene que competir. Y el candidato va en tercer lugar. Sí. O sea, va al último. Sí, le entregaron la estafeta. Sea Nuño, sea Mil, sea Videgaray. No, si le da Nuño, a lo mejor Nuño empieza a correr para el otro lado. Entonces, mejor se tiene que correr uno para que vaya para adelante. Ahora, insisto con esto. Luis Videgaray, nos caiga bien o nos caiga mal, es una persona inteligente. Ya les va porque creo que el punto de esta campaña política, a ver si no reveló de más, y ya me regañan a Jeru, pobrecito, ya me lo tienen asustado. La idea es... Le habla la mafia del poder por teléfono, le dice. Este celular rojo, como de Batman, es de la mafia del poder. Es el rojo. Es rojo del PRI. Miren, lo que busca... Lo que Luis Videgaray, el secretario de Relaciones, busca esta novedosa campaña que hemos visto últimamente. Es decir, que el mundo haga campaña, no solamente en México. Esto lo hemos visto con Emmanuel Macron. ¿Se acuerdan cuando todos, en todo el planeta, ni siquiera teníamos que vivir en Francia, estábamos haciendo campaña por Emmanuel Macron? Sí. Con tal de no hacer campaña por esta... Por la candidata... Este, Le Pen. Por Marine Le Pen. Y lo mismo pasó con Hillary Clinton. Es una buena estrategia. Todos estábamos haciendo campaña por Hillary Clinton. Porque es básicamente un mundo globalizado. Y México es un país muy importante. No estamos hablando de un país con el cual no tenga relaciones. Es un país con muchas relaciones. Ahora, si esto se logra, la campaña de José Antonio Meade la haría todo el mundo. Desde el Banco Mundial, los países desarrollados, no solamente aquí en México. No solo Macuspana. No solo Macuspana. Más allá de Macuspana. Oigan, tenemos que ir a un corte. Díganos por quién votarían si las elecciones fueran el día de hoy. Marichuy o el Bronco. 553-86-3244. Radio de Confianza. Confianza. Radio de Confianza. Sí, Cayitos. Por el Bronco, por el Bronco. Necesitamos uno que tenga muchos tanates para controlar este México Bronco que tenemos. Saludos, bye. Definitivamente voto por Marichuy. Saludos a toda la mesa. Saludos, Cayo de Hacha. Hola, Cayo. No votaría, pero por ninguno de los dos. Facebook. Cayo. Cayo de Hacha. Twitter. Arroba. Cayo de Hacha. Este segmento es patrocinado por Frijoles con Gorgojo, Don Andrés. Alimentan tu ilusión por lo imposible. Radio de Confianza. Arroba. Confianza. Miren, estamos platicando de los mensajes crípticos que se están mandando en las cúpulas en esta liturgia priista. Y ayer, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, el canciller, dio un destape. Dice Jero que no es destape, pero yo digo que es destape. En donde asegura. Con este frío, man. Con este frío, ¿para qué los destapas? Son lógicos. ¿Por qué le quieres chicharronear a esto tanto? Todo significa algo. En estos momentos. En política la forma es fondo. Exacto. Y no me vas a dejar mentir, Héctor Escalante, que como todos los jueves nos acompañan. ¿Crees que haya un mensaje? A ver, ¿crees que signifique algo, que haya un mensaje escondido en los elogios de Luis Videgaray? ¿O estamos, como dice el presidente Peña Nieto, despistados? No, yo creo que, bueno, no sé si coinciden hace rato, estaban platicando de eso. Yo creo que sí hay un mensaje. Hay un mensaje ayer y hay un mensaje hoy de parte del presidente también a Luis Videgaray. Pero me parece que anotadito está el nombre de mí. Hablando de este mensaje, vamos a escuchar qué dijo el presidente Peña Nieto, que al fin y al cabo es el hombre que va a decidir al candidato. Vamos a escuchar el reciente. Yo creo que andan bien despistados todos, porque yo creo que el PRI no habrá de elegir a su candidato, seguro estoy, a partir de elogios o aplausos. Yo creo que son muchos los servidores públicos, cuadros que han sido mencionados, que tienen trayectoria, que tienen reconocimiento, que tienen méritos. Y creo que dentro de ellos el PRI, como lo ha hecho siempre con un gran compromiso con México, habrá de seleccionar quién tenga las mejores condiciones para la competencia que habrá de enfrentar. Y sobre todo que le ofrezca a México lo que hoy el país está demandando. Entonces, no está despiste. El PRI, repito, no elige a su candidato a partir de elogios o de aplausos de entre los varios miembros que hay en sus filas. Que están despistados, que estamos despistados, dice el presidente Peña Nieto, que el PRI no va a escoger a su candidato con aplausos, porque ya sabe que no aplaude, que nadie aplaude a su presidente Peña Nieto. Ahora, dice el presidente Peña Nieto... Es mi chistosa de repente, Enrique. Mira, te voy a decir un bien honesto. ¿Por qué no le elegimos de presidente? No, claro, no. Este presidente Peña Nieto ya está más suelto, ya está más... Ya se va. Esa es la campaña, ¿no? Sí. Ya se lo cambiaron. Este era el que me hubiera gustado que existiera en los primeros tres años. El presidente que realmente opina, que sabemos que es una persona que siente y que tiene opiniones fuera de toda esta liturgia prista, pero bueno. Vaya a salir a decir, no se hagan bolas, el candidato es... Y se reelige. Miren, este es el mensaje que dice Peña Nieto. Dice el presidente que no, que no se va a decidir por aplausos, ni por elogios, ni por nada de eso. Ahora, nosotros no le creemos. Nosotros no le creemos de trato. Miren, y por eso, nuestro equipo de investigaciones, que es como el de Aristegui, pero nosotros no investigamos... Que es amado. Que nomás demos notas que a él ya puso. Exactamente. Aplicó el método científico, este método que se está usando en universidades de Harvard, de Yale, de Brown, que hace poco reveló esta canción de Despacito. Ah, Despacito. ¿Se acuerdan que hace poco reveló todo este...? Y próximamente de todas las universidades que va a venir Andrés Manuel para que quepan todos los aspirantes. De hecho, el científico que descubrió este método, el científico Sergio Andrade, un científico ruso, lo patentó. Vamos a escuchar el mensaje del presidente Peña Nieto con este método conocido como el Gloria Trevi. Lo vamos a poner al revés. A ver si encontramos alguna pista de quién será el próximo candidato a la presidencia de la República. Vamos a escucharla. Radio de Confianza Uno de los mexicanos más talentosos, más preparados, con una trayectoria impecable y que ha sido protagonista de las transformaciones y de los éxitos en la política pública en México. Dije, Max Erfol, eh, todo negocio. Radio de José Antonio Mís. Hoy México tiene rumbo, tiene estabilidad y tiene claridad en las decisiones de la política económica. Estoy helado. Estoy impactado. Ese era Satanás, esa voz. No lo puedo creer. Pues ahí está el mensaje. Me cansaste de distinguir el mensaje. Entonces, Cayo, esta es una exclusiva de Radio de Confianza. Mira, yo creo que Gloria Trevi no mienta. No es cierto. Justo no creo eso. No, mira, yo creo que es claro el presidente Peña Nieto. Muchos comentócrates, comentadores políticos, aseguran, y te quiero preguntar a ti, Héctor Escalante, eso. Ellos dicen que no. Ellos comparten la opinión del presidente Peña Nieto de que estamos despistados y justo hablar de Meath o presumir a Meath esta semana es una indicación de que no va a ser él. Yo creo que fue una semana, dos cosas. Fue una semana bien complicada para el otro gran aspirante, otro de los grandes aspirantes que es el secretario de Gobernación. Se vino todo el tema de los muertos y le llovió muy fuerte el tema de seguridad. Me parece que lo del canciller Bigaday fue rudeza innecesaria a lo mejor. De decir que este sí era realmente un gran funcionario. Cuando venimos de una semana donde la estupido durísimo a Miguel Ángel Osorio Chang. Y yo creo que lo que hace el presidente es mantener las cosas en calma, mandar un mensaje. Si saben qué, no se apresuren. A lo mejor ya la decisión está tomada, pero no se adelanten de más. Yo creo que fue innecesario también lo de ayer de Videgaray. ¿Crees que no lo consultó con el presidente Peña Nieto? Es decir, ¿no crees que hay un plan para esto? Desde mi punto de vista, no. Yo creo que le mandó un WhatsApp y le iba a decir Oye, le voy a echar un champú de cariño a mi cuate. Oye, le voy a hablar bien de los tres invitados que tengo. No le dijo quién era y el otro le dijo Ah, órale, muy bien. Qué bueno que así recibas a tu gente. Ay, qué buena onda eres, amigo. Ahora, dice el secretario Luis Videgaray, por cierto, que hoy en la mañana salió a poner un tuit políticamente correcto donde de cierta forma trató de matizar un poco lo que había dicho un día anterior. ¿Cuándo alguien pone un tuit correcto? Cuando te dicen que... Exacto. Que oye, te pasaste de la... Es que eso me hace pensar que sí hay algo. Mira, esto es lo que dice el tuit del secretario Luis Videgaray. Dice, ayer tres secretarios impartieron conferencias en la Cancillería y a los tres los presenté con calidez, gratitud y reconocimiento a su talento y trayectoria. Bueno, no los presentó igual de entrada. Y estos dos que vinieron también. ¿Tenemos las dos presentaciones? ¿Cómo te llaman? ¿Elfonso? ¿Ese es su nombre? Sí, sí. Conozco a su buena familia. Sí, te conozco. Sí, bueno. No, dice... Guajillo. Guajillo. Como chill. Dice, no hay que confundir eso con otra cosa. Las decisiones políticas se tomarán donde deban tomarse. Es lo que tuiteó Luis Videgaray. Lo estamos viendo en pantalla. En la falange de la mano derecha del presidente. Pero si ya salió a poner este tuit, ¿no quiere decir que entonces no iba por ahí? Hace rato... Y si más bien, si estamos pensando en muchas teorías y nada más salió a aclarar que a todos los presentó igual para que se dejen de payasadas como cayó de la chata. Estamos en México. ¿Cómo voy a hacer? Pero ajá, es época electoral, no creo. No, es época electoral y política... En el corte anterior decían que era muy inteligente. ¿Creen que no sabía que esas declaraciones iban a provocar primeras planas al día de hoy? Yo creo que sí. Yo creo que por eso las hizo. Yo creo que no hay confusión. ¿Quieres salir del periódico hoy? A ver qué digo. Bueno, pues dices eso. Yo creo que no hay confusión. Yo lo declaras la guerra de Estados Unidos. Aquí, como el Chapulín Colorado, todos sus movimientos están fríamente calculados. Pero sí creo que hubo un jaloncillo ahí de... Dijo, oye, yo creo que sí te pasaste. Me dijiste que no ibas a decir dos párrafos, no veinte minutos. Sí, ya me arruinaste la sorpresa. Es muy... eso. Esa parte, pero también que creo que le resultó demasiado positivo el mensaje. Y entonces, eso es lo que arruina justamente la sorpresa. El hecho que digas, este... ¿Y ahora qué anuncio? Si este día lo vendió. ¿O por qué lo hace él? Ahora, en esta semana que se ha paseado Meet, que es cuando más ha sonado que el secretario de Hacienda y Crédito Público podría ser el candidato. Pero, lo decías tú hace rato, ¿no será como empezar a medir las camotes a las aguas? El agua, el agua a los camotes. Para ver qué decía la opinión pública. ¿Le fue bien entonces esta semana, no? Yo creo que sí. Lo que platicaba hace unos momentos. A él le fue muy bien y me parece que al secretario de Gobernación le fue muy mal. Sí, muy, muy mal. Y, pues, siguen siendo dos de los tres, al menos, aspirantes con posibilidades reales. Lo único que le salió bien al secretario de Gobernación fue la encuesta del Universal a principio de semana. La platicamos ayer, de hecho. En donde lo ponen en un buen nivel. Pero de ahí en fuera fue una muy mala semana para Choc. Ahora, qué bueno que mencionas las encuestas. Ayer hablamos de los candidatos del PRI. Ayer hablamos de los aspirantes, perdón, del PRI, del Frente y de Andrés Manuel, que son los punteros, primero, segundo y tercer lugar. Hoy, a petición suya, porque al parecer hay mucha gente que va a votar por independientes, vamos a darle una repasada a esta encuesta de Buendía. A los chiquitos. Dios de la vida. Vamos a darle una repasada a los chiquitos, ¿no? Vamos a darle una repasada. O sea, a los clientes más pequeños, pues. ¿A ti cuál de los chiquitos te gusta más? No, es que ahí está. Dios, no, es que está hablando de los independientes. ¿A quién le pregunta? Si yo tuviera que usar mi dedo flamígero, se lo hace por Marichoy. Ay, 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 ahí les va. Ayer analizamos la encuesta Buendía y el Aredo del Universal, que hicieron juntos, que más que por quién votarías hoy, como lo estamos preguntando aquí hoy en el programa, mide la percepción. ¿Cuántos positivos, negativos, neutros y cuántas personas desconocen a los candidatos? En esta ocasión vamos a analizar a personajes claves, me refiero a Margarita Zavala como independiente, a Jaime Rodríguez, el bronco como independiente, obviamente a Marichuy, a Rafael Moreno Valle, la Lady Wu, y de nuevo a Miguel Ángel Mancera. Ahora, vamos a empezar con Lady Coral Blanco. Margarita Zavala, la candidata hoy independiente, aspirante hoy independiente, cuenta con 26% de opinión positiva, 21% de opinión negativa, 14% neutra, y un desconocimiento del 30%. Total, saca una calificación de más 5. Es una de las mujeres más conocidas, si no es que la más conocida de este país, me refiero a la política, es ex primera dama, ex diputada, después de la marcha. Aquí estamos viendo la gráfica. Ahora, es una persona muy conocida, tiene un 30% de desconocimiento comparado con un 80% o 90% de otros candidatos. ¿Consideras, consideras, Jero, que va bien? ¿Consideras que tiene oportunidad? Según la encuesta de Buendía, Laredo. Híjole, amigo, está complicado, yo creo que todavía faltan unas semanitas. Le faltan condiciones, le faltan algunas condiciones importantes. Yo también. Mira, ahí te va, de los negativos que podemos encontrar, de los negativos que más, o que mide esta encuesta, es que no se han logrado. ¿Estás metiendo mensajes subliminales? ¿Por qué? ¿Dijiste que de mide o qué? No, 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 que te mete esta encuesta. Grábelo y póngalo al revés en un ratito. No, pónganlo al revés este programa. Oigan, es que es considerada como una, la percepción es que se considera como una candidata que es extensión de Felipe Calderón. Felipe Calderón, expresidente de México, su esposo, y aunque Margarita se ha desmarcado de estos negativos que están en su contra, no por nada Andrés Manuel siempre la llama la esposa de Calderón, la Calderona. Creo que él... Pero porque es un viejo grosero. Bueno, pero él considera en su cabeza... El misógino. El misógino. Él considera que esto es un negativo. Entonces, es lo que se ha explotado. Una de las opciones que tendría Margarita Zavala es regresar a Acción Nacional, más no al frente, ya que en caso de ruptura con la coalición, que parece ser inevitable, esta coalición PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, que se ve venir, podría regresar fortalecida a su partido y buscar la candidatura. Héctor, ¿crees que Margarita Zavala tenga oportunidad de regresar al PAN? No. ¿Por qué? Yo también lo veo muy difícil. Sí, yo no le veo ninguna posibilidad. ¿Tú, Jotz? No, yo tampoco creo que regrese. Si le preguntas, de hecho, a qué hora vas por el PAN, no creo que... Ya lo salgo. Ya lo salgo, ya lo salgo por el PAN. Vamos a ver, exactamente, vamos a ver al bronco Jaime Rodríguez, el bronco, ¿por qué me ponen asno? ¿Quién me hizo esta broma? Amado. Amado, ¿por qué me pones el asno en lugar del bronco? Fue el mismo que se le ocurrieron los comerciales esos groseros, así que si alguien se molesta es Amado Abelano. Es el autocorrector. El autocorrector, pues es que me raro. Jaime Rodríguez, el bronco, tiene 9% de positivos. ¿Cómo dice el bronco? 16% de negativos. 8% le da igual, es neutro, la percepción considera que es neutra el bronco, y el 56% no lo conoce, el balance es de menos 7, se me hace raro que el 60% de las personas no tengan ni idea quién es el bronco. Es porque solamente es una persona del sur, del norte de la ciudad, del norte del país, perdón. No creo que en el sur alguien sepa quién es el bronco, o sea, si vas a Medina... Ah, ya lo conoce todo el mundo. Claro que no. Sí, ya lo conoce todo el mundo. Es muy mediático. El bronco es muy mediático. ¿Dirás que es el gobernador más conocido del país? Hay gente que no conoce, hay gente que no... Hay 6% de personas en este país que no sabe quién es López Obrador, neta. Eso me sorprende demasiado. Que sí han vivido bajo una piedra. Pero es según esta encuesta, o sea... Yo creo que en el sur el bronco, así nadie tiene idea de lo que... No. Van a pensar que es un grupo. Oye, pero si el bronco... Sí, es un grupo muy padre, y así. Que ya se reúne uno otra vez para hacer conciertos. ¿Cuándo viene? Y luego se llevan las mujeres. Que canta José Guadalupe Esparza, y luego ven que llega el candidato. Ah, sí, canta chido ese bronco. La gobernatura caballo. Dicen, ah, pues es el nuevo integrante. Es el choche. Es el choche. Mira, el reto del bronco es lidiar con esta percepción negativa y su amplio desconocimiento en los estados del sur del país, donde la mayoría no sabe quién es el bronco. Su patanería también. Sí, fíjate, sí. Sus groserías a los medios, sus insultos. A pesar de que tiene una base de votantes, no entiendo cómo ni por qué, y operadores, es mínima y difícilmente, Jaime Rodríguez, tienes una oportunidad de ser presidente de absolutamente nada. Lo mismo decían cuando iba a ser gobernador. No, no, yo me acuerdo que el día de las elecciones, en la mañana, tú me decías que iba a perder, y yo te aseguré, el bronco se va a convertir en gobernador. A lo que me refiero. Cuando el señor aspiraba a la gobernatura de Nuevo León, nadie creía que iba a juntar las firmas, y las juntó así. Y ahorita va a la cabeza en las firmas. Y, por ejemplo, Margarita lleva años haciendo campaña y no ha podido ni con el 50%... Ahí te va la ventaja. La desventaja del bronco es que hoy ya lo conoces, ya lo viste gobernar. Exacto. Antes, cuando la gente... Que buscaba esperanza, la gente que estaba harta del gobierno... Pero ya lo habían visto gobernar, porque había sido alcalde, ¿no? No, pero sus pos... Por el amor de Dios, de Guadalupe, creo. No, de García. Estamos hablando de Nuevo León, estamos hablando de las cosas a su... No, es lo mismo, no es lo mismo. Perdón, yo no sé... A su proporción. ¿Cómo piensas de la gente de Nuevo León? Pero crees que... Yo soy regio y yo amo... Supongamos que va a conseguir las firmas. ¿Tú crees que tenga cuántos votos podrá tener? No le va a alcanzar, pero... No, las firmas sí las consigue, seguro. A la fuerza, como sea. Van a haber firmas. Con dinero, todo se consigue. No, 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 no es. A menos de que hay bolsitas de charrón de la rama. Ahora, es que no tenía tantos negativos cuando era candidato. Esa es la que buscaba el candidato. Cuando era candidato era la... El gobernador era la esperanza de México. Sí, sí. Era el... La verdad, si no tuviera el capital económico para poder conseguir las firmas, no conseguiría las firmas en el país. Sí, sin duda. Y creo que su ventaja es ser gobernador. Hay dinero, hay recursos, hay cómo hacer una campaña. La misma ventaja que tendría el ex gobernador de Puebla, Rafael Monano Valle. ¿La ley de U? La ley de U. Nada más una cosa. Lo más conveniente, y eso es lo que leemos, por lo menos aquí, es que el bronco utilice su fuerza para al final declinar por alguno de los candidatos más fuertes. Es decir, va a haber bronco senador o qué podría ser. Pues es que ya ves gobernador que se regrese a su gubernatura y que sea feliz. No, ha parecido que ex gobernadores siguen siendo diputados y senadores. ¿Qué es más grande? ¿Ser secretario del presidente o ser gobernador? ¿De qué te refieres con Gandhi? Depende de qué estado. ¿De qué estado? En cuanto a aspiraciones, ¿ser gobernador de Nuevo León o ser secretario de Gobernación o ser secretario de... Yo creo que está parejo, ¿no? Sí. De Nuevo León, esa es una buena... Pero si eres gobernador de Tlaxcala. De Colima. Eres de Tlaxcala y te van a mandar. De Colima, el síndico de aquí... ¿Hay síndicos de aquí? No sé. De Colima, el que trabaja aquí en la delegación es más importante. Un saludo para el gobernador de Colima. No sé quién es, pero... O gobernadora, no sé quién es. ¿Cómo se llama el de Colima? Un saludo, un saludo. Es pura carrilla, gobernador. De Tlaxcala. De Tlaxcala. Y si no, apunta ese nombre. Arroba Giot se anda burlando. Oigan, Marichuy, vamos con Marichuy que la estamos careando en este momento. Marichuy cuenta con 5% de positivos. Son pocos. 3% de negativos, son pocos. 4% de neutros, muy pocos. Y 83% de desconocimiento. Nadie conoce en el país, absolutamente nadie. A Marichuy, en total, ella saca una calificación de más 2. Ahora, bien dicen que cuando sabes que vas a perder, que es el caso de Marichuy. Marichuy, ella lo ha dicho. Ella ha dicho que no hay oportunidad, no hay estructura, no puede competir con un partido. Cuando sabes que vas a perder, tienes todo para ganar. Lo sabe Gabriel Cuadri, lo saben muchos candidatos que han capitalizado de la derrota. Es la de México, ¿no? ¿Ah, sí? Y la lucha de Marichuy no es por ser presidente. Ella lo dijo desde un principio. Y lo que quiere es tener una representación indígena. Hay mucho que ganar. Exactamente, hay mucho que ganar. Hay mucho terreno para darse a conocer. Y aunque difícilmente consiga las firmas, Marichuy creo que va a lograr su cometido, que es darle visibilidad a 14 millones de personas indígenas en este país. Hay que ayudarle a que consiga esas firmas. Porque quiero verla en el debate. Yo también quiero verla en el debate. Oye, estaría buenísimo. Yo ya le di la mía. A Pedro Ferris también lo quisiera ver en el debate. Aunque no le den las firmas, denle chance de que vayan. No, les voy a decir a todos, tú cállate. Oye, y que por cierto, hoy Pedro Ferris perdió una demanda de 100 mil pesos con Moreira. ¿Tiene que pagar? ¿Por 100 mil pesos fue la demanda? Sí. O era apuesta. O era apuesta. O es la liguilla, ¿no? Sí, no, para mal de haber apostado. Aquí le va en la liguilla. Yo la verdad, sí, yo estaría en favor de darle mi firma a Ríos Peter, al Jaguar. Viene mañana. ¡Ay, qué barbero! ¡Ay, qué barbero! Y pasado mañana se la quito. Y mañana se la quito, que me la regrese. No. ¿Creen en serio que Marichuy alcance las firmas? ¿Crees Héctor que alcance las firmas? No, y creo que lo traen claro ellos, ¿no? La estructura... Pero ya empezaron a meterse. Yo sé, pero es muy difícil. La verdad, si no tienes una estructura como la de Margarita, pues, nacional de muchos años, o el dinero del Bronco, sabemos francos, no tiene estructura nacional, tiene mucho dinero, es bien complicado. Este es el esquema de las ochocientas y pico mil de firmas, están imposibles. A ver, ¿crees que entonces... A ver, el Bronco tiene dinero, claro, es gobernador de Nuevo León, tiene estructura también, ¿no? Tiene muchos... Sí, claro, pagada. ¿Sería un caso parecido al del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle? Sin duda. Nada más que él no tiene que andar consiguiendo firmas. Pero el problema de Moreno Valle es que en el esquema del PAN, él no tiene mayoría al interior del partido, ¿no? Ganaría una interna en el PAN. Por eso quiere una votación externa, porque como tiene dinero, podría hacer una campaña hacia afuera, ¿correcto? Vamos con Miguel Ángel Mancera. Él tiene veintisiete por ciento. De él hablamos ayer, pero también lo estamos contando por si hay la oportunidad de ir de independiente, que ya ni se sabe. Veintisiete por ciento. Ya no tiene. Lo van a... Independiente ya no. ¿Ya se acabó eso? ¿Es lo que no se cepilla o...? Podría ser PRD. Por si lo cepilla. Estamos hablando de él por si sale cepilla. Lo que podría hacer es que en la presidencial fuera Miguel Ángel Mancera. O sea, la presidencial fueran independientes, o sea, independientes me refiero por separado. PRD, Movimiento Ciudadano y PAN por el otro lado. Y de ahí para abajo sí toda la alianza, pero en la presidencial no. Y que me parece que eso rompería finalmente el frente. Y esa sería la única posibilidad de Mancera porque... Él tiene un más seis en total. O sea, es... A pesar de todo. A pesar de todo, tiene veintisiete por ciento de positivos, veintiuno de negativos, trece neutros, y lo desconoce el treinta y dos por ciento de los encuestados. Su balance es de más seis. ¿Suena atractivo? Sí, suena bien. Y es que el proceso de reconstrucción y todo eso le beneficia. La gente cambia de opinión bien rápido. ¿Con un desastre natural? Con cualquier cosa casi, ¿no? Mira, vamos a ver quién más tenemos. Rafael Moreno Valle. Hablando del rey de Roma. Rafael Moreno Valle cuenta con dieciséis por ciento positivo. Todos estos son los que leyeron su libro y dijeron me encantó. Tu proyecto de la semana. Cachuy seguro se queda torpe contigo. Por las fotos. Los espectaculares. Los espectaculares. También confesó que le gusta menudo y eso le ayudó bastante. Ah, sí, claro. Ahí captó a muchas más. Se hizo viral su video. Muy bien. Es muy viral este gobernador. Este exgobernador. 14 por ciento negativo. 14 por ciento neutro. Lo desconoce el cincuenta y seis. La foto que le pusieron le beneficia bastante en ese sentido. Sí, bueno. Lo desconoce el cincuenta y seis por ciento de la población y tiene un balance de más dos. No sale tan mal. Negativos y positivos equilibrados. Tiene un buen margen para ser conocido. Y además, seamos honestos. No hay nada que el dinero no pueda comprar. No hay nada que el dinero de los poblanos no pueda comprar. Y si tiene que ser una campaña, Rafael Moreno Valle y el gobernador Tony Gali no se van a tocar ni el corazón para utilizarlo. Rafael Moreno Valle también ha declarado que de haber dedazo en el frente, él ya no va. Eso es lo que dice. Lo dijo también Mancera, ¿no? Lo dijo también Mancera. Cosa lógica, porque si hay dedazo, él claramente, sin duda, estaría completamente fuera. Ahora, él podría tener un buen plan de acción, ser candidato de algún partido pequeño, algún partido que sabemos que no va a ganar, pero sería un ganar-ganar para el partido político, que tendría las firmas, sin duda, porque es un hombre que puede hacer una campaña y él podría negociar algo. Esa operación política y recursos podrían mantener el registro de cualquier partido que lo postule. Me refiero a un encuentro social, a un panel y, por supuesto, la idea es mantener el negocio, digo el registro, para quien se anime a postular a Rafael Moreno Valle. Es el partido escándala, ¿no? Nunca ha venido este programa, ¿verdad? ¿Lo hemos invitado? No, no, no. Yo me regalé su libro. Estamos muy bien. No lo critiquen, yo voy el fin de semana a Puebla, porque el lunes ya vemos que... Ahí le encargamos. No tú vas de fiesta. No voy a tomar Cavify, ¿eh? Por favor. Oye, ya regresó Cavify para allá. Ya regresó Cavify a Puebla y tiene la única aplicación que tiene un botón de alerta, para que sepas. Ah, viene aquí el comercial. No, viene el comercial. O sea, si alguien quiere utilizar el código HIOTS, es como de no se lo va a sugerir. Si usted lo quiere utilizar, ahí está. Es decisión propia. Es decisión propia, no lo estoy obligando a que lo haga. Pero si lo hace... Si utiliza el código HIOTS, tiene dos viejas de 75 pesos y donde quiera que esté, regresamos a Puebla. Oigan, pues así están las cosas. Independientes, compartido. Creo que todavía falta para que se pueda leer algo en estas encuestas. Ahora, lo decías tú, HIOTS, estás harto de las encuestas. Vienen el triple de encuestas. Vienen una encuesta por día. Cada que sea una encuesta se vea algo diferente. Entonces, ¿para qué perder el tiempo analizando cada una de estas encuestas? Va a llegar un momento en el que ya no nos va a dar ni el tiempo. Ni vamos a tener que tomar como en cuenta este tipo de cosas porque al otro día va a haber otra encuesta diferente. Y diciendo... Ah, exactamente. Algo completamente distinto. Oigan, 553863244 es el WhatsApp de confianza. Díganos si el día de hoy fueran las elecciones, por quién votarían Marichuy o quién dijimos el Bronco. Radio de confianza. Radio México con hambre y con sed de justicia. Te ganamos la partida, Marichuy. Chiquitos, pero picosos. Radio confianza. Muchas gracias, Cayo. ¿Puedes llamar como... Cayo de hacha. Cayo de hacha. Cayo de hacha. ¿Qué pasó, Cayo? Cayo, muchas gracias por la pregunta. Confianza. Conocen a Peña Nieto, conocen a Manuel... La verdad te hará libre. Pero primero, te hará en Marichuy. Radio de confianza. Ganza. Gracias.